El asunto no es que los chavistas como Yulimar Roja salgan a defender la posición del chavismo, de participar en un referéndum que no sirve de nada porque si el ESEQUIBO es nuestro, ¿para qué someterlo al referéndum? Es nuestro y ya. Lo que hay que irlo a defender, no a invadirlo, a defenderlo. Estos militares que les encanta matar estudiantes y traficar con cocaína, etc., deberían decirle a Padrino y a los militares que en el ESEQUIBO hay un poco de panelas de cocaína para que se lanzan de cabeza, pero bueno, en todo caso. El problema no es que los chavistas salgan a montarse en esa, el problema es que salgan unos pseudo opositores que todo el mundo asume como opositores a hacerse hasta machorreando con el tema del ESEQUIBO como si ellos son los más nacionalistas del mundo. Y entonces uno se pone a revisarlo y uno dice, oye, pero estos bichos, estos jetas abiertos, ¿dónde carajo lo habrán sacado? Uno más estúpido que el otro. Y al final, mira, los cambias por una lata de pupú y pierdes la lata. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy martes 28 de noviembre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Uno de los grandes problemas que existe en este momento con el tema del ESEQUIBO puesto en la palestra para que todo el mundo hable del ESEQUIBO es que quedan al descubierto las falencias que hemos tenido en materia educativa en Venezuela en los últimos 30 años. En primer lugar, se ignora por completo todo lo que ha sido el desarrollo de una querella, de un reclamo legítimo de Venezuela por un territorio que le fue, o se le intentó cercenar en arreglos de potencias en momentos en que Venezuela era una simple república recién nacida. En arreglos donde por cierto aparecen, y en estos días leía un artículo que me hacía enviar, o me hicieron llegar, del doctor Ángel Lombardi y Boscán, historiador, donde hablaba del papel que en el despojo tuvieron con notados personajes que acompañaron a Bolívar como decanes, siendo uno de los más conocidos Daniel Florencio O'Leary, como le decimos en Venezuela. Bueno, ese señor fue representante, después de que murió Bolívar, el señor fue representante de Gran Bretaña en Venezuela en los tiempos en los cuales, y Wilson, el posterior, Wilson creo que era el posterior también, en tiempos en los cuales se ejecutó el asunto. ¿Por qué despojan a Venezuela del desequivo? ¿Cuál fue el arreglo? ¿Por qué los Estados Unidos jugó en contra de Venezuela en ese momento? Bueno, porque aquí los Estados Unidos andaba también detrás de una porción de territorio importante. Por ahí se dice que estaba el tema de Alaska, ¿no? Que fue una especie de intercambio, ¿no? O sea, tú te quedas con Alaska y yo me quedo con el desequivo y aquí no pasa nada. Recuérdese que cuando a Venezuela se le intenta despojar, porque el despojo es irrito, cuando a Venezuela se le intenta despojar a través de un laudo arbitral del territorio desequivo, quien le quita el territorio no era Guyana, era Gran Bretaña, que era la propietaria de Guyana. Cuando ya en los años 60 se dan los procesos de descolonización de las Américas y en el gobierno de Raúl León y esto es importante que se sepa porque hay gente que habla mucha paja, ¿vale? Y no sé, y oye, no, o sea, le dan un poquito, ¿vale? Antes de decir estupideces, por Dios, búsquese un libro, búsquese el mapa, ¿vale? O sea, no saben cuáles son los límites, no saben dónde es que el Estado coge de. No saben, no saben los límites territoriales del Estado donde viven, no saben cuál es la frontera norte de Venezuela y cuál es el punto más al norte que tiene el territorio venezolano y se ponen a la hueva una de las de aquí. Y además de eso, repitiendo que Venezuela no ha hecho nada, oye, por Dios. Cuando se da el proceso de independencia de Guyana, en Venezuela surge la gran preocupación, bueno, le vas a dar la independencia a un país cuya buena parte de su territorio me lo quitaste o me lo intentaste quitar en un lado arbitral y se lanza inclusive dos cuestiones importantes. Número uno, una iniciativa del gobierno de Raúl León para que el proceso de independencia de Guyana no significara una ratificación de lo que estaba establecido en el en el lado arbitral y se logra. Se logra con el Acuerdo de Ginebra del año 66. En ese acuerdo, Gran Bretaña reconoce la reclamación de Venezuela, es decir, gracias al Acuerdo de Ginebra del año 66 en el gobierno ADECO de Raúl Leóni, que los chavistas y los comunistas odian a Raúl Leóni porque Raúl Leóni los derrotó militarmente cuando estaban alzados en armas las guerrillas. El gobierno de Raúl Leóni logra la firma del convenio del Acuerdo de Ginebra en el cual se reconoce la reclamación de Venezuela en contra del laudo arbitral y a partir de ese momento empiezan a cambiar las cosas. Además de eso ocurre algo adicional que ante una situación donde los guyaneses querían jugar con la unidad nacional y con la reivindicación de que era independiente digital intentaron determinadas cosas en el territorio de Ezequivo y el gobierno de Raúl Leóni a través de acciones militares tomó el control de la isla de Anacoco. Pase lo que pase con el Ezequivo, la isla de Anacoco, bueno, a menos que el chavismo la entregue también en el sector. Todo eso, todo eso fue durante el gobierno de Raúl Leóni. Y entonces aquí hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando llega Rafael Caldera, que a Rafael Caldera por simplismo politiquero se le acusa y se le condena por haber indultado a Chávez, pero el problema no fue el indulto a Chávez. El segundo gobierno de Caldera fue, bueno, la rémora, la zurrupia. Lo terrible fue el primero cuando le lanza la amnistía a ese poco de delincuentes que después hubo que amnistiar los dos y tres veces, como al Carlos Lán, que si no se lo hubiesen, si no lo hubiesen picado y dado de comer a los cochinos, estaría delinquiendo todavía y habría que volver a amnistiar. Pero en todo caso, ¿qué hace Rafael Caldera? Y esto es historia patria, señores. Rafael Caldera con su canciller de Anistía de Calvani, que es hasta beato, que hasta lo beatificó. Bueno, yo no sé por qué lo beatifica el Vaticano, por entreguista. Ay, que le prenden vela a Aristides Calvani. Aristides Calvani se inventó unas políticas de aislacionismo, porque esas políticas, eso no tiene otro nombre, de aislacionismo no, porque eso no fue aislacionismo, de bajada de pantalonismo fue eso. Y la primera y la más rutilante fue el famoso protocolo de Puerto España, firmado en el año 70. En ese protocolo de Puerto España, que sí fue un grave error, el gobierno de Rafael Caldera, encabezado con su canciller, Aristides Calvani, establece la congelación del diferendo por 12 años. ¿Por qué? Porque decían que como Guyana era una república nueva, no se veía bien que un país petrolero y tal, como Venezuela y tal, que estaba intentando restablecer relaciones diplomáticas con todo el mundo, porque los adecos habían cortado relación con todo el Caribe y con toda la gente y tal, y no sé qué, que eso era un obstáculo para la política exterior venezolana y que por lo tanto se iba a firmar un protocolo para que se congelara por 12 años la reclamación. Eso no fue cualquier cosa, eso no fue cualquier cosa, porque ¿qué ocurrió a raíz de eso? A raíz de eso, el embajador del gobierno de Caldera en Gran Bretaña se enteró de último. ¿Quién era ese embajador? El hombre al cual Caldera había acreditado como embajador en Londres, era nada más y nada menos que Jorge Olavarría. Y Jorge Olavarría renunció al cargo en reclamo a la firma del protocolo de Puerto España, porque número uno, él no se había enterado de la existencia de dicho protocolo, número dos, no estaba de acuerdo con la congelación, y número tres, consideró el asunto como un acto antipatriótico. Y por eso el señor renunció. Era muy joven el señor Olavarría, con aquel par de esféricas le dijo, esto es un error y se fue. Otro tiempo, donde la gente renunciaba. Bueno, y Olavarría tenía suficiente como para renunciar. Uno de los grandes defensores de la integridad territorial venezolana, por cierto. Eso no se puede olvidar. Jorge Olavarría, esos nombres, Jorge Olavarría, Rafael Sureda Delgado, oye, Pedro José Lalapeña, una gente que estuvo años defendiendo, Pablo Ojera, el padre, Pablo Ojera, gente que estuvo años defendiendo la integridad territorial venezolana para que vengan estos malditos chavitas a estarse poniendo ellos como defensores de qué, si ustedes les han entregado el territorio al ELN, a la FARA, al Jibolar, al narcotráfico, ya todo bicho duña que aparece por ahí, maldito, no sé qué carajo hablan ustedes. A los que han leído historietas irán a convencer a ustedes, porque a los que conocemos la historia no nos van a venir a convencer. Entonces, yo sé, bueno, los calderistas se van a molestar, los lamento, pero, bueno, es la posición. Rafael Caldera quería restablecer relaciones con la gran mayoría de los países y tal, dejar atrás la doctrina Betancourt, que impedía establecer relaciones con países que tuviesen regímenes que hubiesen llegado al poder a través de golpes de Estado y entonces para dejar atrás esa política y tal, empezaron con este cuento. Podríamos hablar de muchas cosas más. Ya en el segundo gobierno de Caldera se aceptó la figura del buen oficiante para la resolución del problema, tampoco se llegó a nada y ya estamos en la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver para dónde va esto. Pero si vamos a hablar de gente que no conoce la historia y que quiere, además, entrar en una diatriba ridícula haciéndose los que saben y, en realidad, lo que hacen es el ridículo. Bueno, en el programa de Periquico Bautista se presentó Jimoteo Zambrano. Jimoteo, si yo no me equivoco, Jimoteo es especialista en relaciones internacionales o quiso serlo, yo no sé si él, abogado internacionalista, yo no sé qué es lo que es él, aparte de estafador, ¿no? Y entonces viene y se lanza esta monserga lisérgica, psicotrópica, psicotromimética, sentado, por supuesto, con el periodista psicotrópico de Periquico Bautista. Atención. En este proceso del referéndum consultivo sobre el exequivo, estuvieron agazapados. Ahora están saliendo, en las últimas horas, contra el referéndum. Bueno, eso es contra el país. Primero, el no votar y el no votar sí, estás contra el país. Mira, este es un opositor, este maldito, esta maldita rata, esta basura, esta lacra, este hijo de perra con el perdón de la perra. Fíjate lo que el tipo acaba de decir. Esto no es un chavista. Supuesto, ¿no? Él es un opositor. Bueno, esta lacra dice que no participar en el referéndum o votar distinto a sí, o sea, votar no, es estar contra el país. Es decir, eres antinacional, eres antivenesolano, eres antipatriota, eres apátrida. Eso es lo que está diciendo esta lacra. Poniendo la discusión en el sitio donde el chavismo quiere que se coloque, porque aquí no se está discutiendo de quién es el exequivo, aquí lo que se está discutiendo es que ese referéndum consultivo para tomar una decisión sobre el exequivo es una estupidez, es una ridiculez y es una majadería, porque si el exequivo es nuestro, no tiene que estar sometido a ningún referéndum. Sigue la lacra esta. Y tú ves un discurso que es similar a la tesis guianesa, que es la tesis que le vendió la ExxonMobil a Guyana. Precisamente, no te olvides que la institucionalidad guianesa es muy débil y por eso la ExxonMobil se mete y controla al gobierno y controla las instituciones guianesas y cuando yo dije eso, que eran financiados, no es porque yo lo digo, es porque lo dijo el propio ministro de Relaciones Exteriores hace dos años y además publicó la tabla de cómo iban a hacer los desembolsos. Una cosa terrible. Es decir, que según Jimoteo, es que cada ladrón juzga por su condición. Cada ladrón juzga por su condición. Jimoteo, tú todavía has sido un cobarde. O sea, te cagaste cuando te pudiste quedar con Nación Democrática. Te cagaste cuando te pudiste quedar con la Alianza Bravo Pueblo. Te cagaste en el nuevo tiempo y ahorita te cagas en ti mismo. Tú nunca has servido para nada. Tú nunca has sido un dirigente de nada. Por eso es que andas arrastrándote por las calles hablando de lo que no sabes, imbécil. Bueno para nada, malo para todo, batracio. Ahí dando clases al exequivo. ¿Sabes tú el exequivo necio? Si tú no sabes cuáles son los límites del Distrito Capital, vas a saber cuáles son los límites del exequivo. Lacra. Y como cada ladrón es por su condición, él dice que todo aquello no está financiado por la ISO. Pero no nombras a China. En el programa de ayer mostramos aquí el mapa elaborado por el experto en el exequivo. El joven experto en el tema del exequivo. Ricardo de Tomás donde aparecen todas las concesiones otorgadas hasta el momento por el gobierno guyanés a China en el territorio del exequivo. Cosa de la cual ustedes no hablan. Ninguno de estos malditos está hablando de todo lo que está haciendo China en el territorio del exequivo. No les conviene. No les conviene. Claro, porque se les cae la narrativa. Lo de ellos no. Esto es una cosa que quieren hacer los gringos, pero ¿cuántas concesiones tienen ahí la ExxonMobil tiene más concesiones que los chinos? ¿Han gastado más los chinos o han gastado más la ExxonMobil? Eso no lo dice. Como aquí se está posesionando todo el mundo. Bueno, ha salido nada más y nada menos que él no es rector. Él es el rector con P. Reptor de reptil de la UCB. Víctor Rago Albujas a defecarse en la historia de nuestra alma mater de la primera universidad de Venezuela para decir las estupideces que van a escuchar a continuación. Esto es Pamorice. Venezuela está en la hora de la unión, la hora de la defensa de los títulos históricos que acreditan al país como legítimo propietario, como legítimo poseedor del territorio de la Guayana Esequiba. Sobran títulos y sobran argumentos jurídicos para demostrar de forma concluyente que ese territorio pertenece legítimamente a Venezuela desde la creación de la Capitanía General en 1777. En el momento de la declaración de la independencia y en los diversos acontecimientos históricos en los cuales la reafirmación de la integralidad del territorio nacional ha tenido que hacerse. De manera que la convocatoria es a que los venezolanos estemos sólidamente unidos en el convencimiento de que la recuperación del Esequibo es un derecho que asiste legítimamente a nuestro país. Este es Víctor Rago Albuja él es el rector actual de la UCRD cuando yo me gradué hace casi 21 años voy a cumplir 21 años de graduado dentro de 15 días cuando yo me gradué en la Escuela de Estudios Internacionales hace 21 años Víctor Rago Albuja era el decano de la Facultad de Ciencias de Economía donde ya tenía telarañas en la silla. Quisiera saber cuál es la obra académica de este señor en el área territorial venezolana para estar en la estupidez en primer lugar pero en segundo lugar estimado el rector Víctor Rago Albuja usted que está hablando de los argumentos legales jurídicos y políticos eso no es lo que está en discusión aquí no sea estafador no sea bastardo académico usted es un bastardo usted es un reo de bastardía académica eso es lo que es usted amigo porque aquí lo que está en discusión no es los argumentos a favor de Venezuela en la posesión del territorio exequivo que son bastos y suficientemente legítimos aquí lo que está en discusión no es eso aquí lo que está en discusión es que no hay argumentación jurídica para que a través de un referendo se pueda reclamar el exequivo porque no lo necesitamos porque nuestros argumentos legales históricos y políticos son de tan magnitud que la convocatoria de un referendo más bien juega en contra de nuestra posesión porque están poniendo la cosa donde no es imagínese usted que esto se imagínese usted fíjate tú imagínese usted que después que se haga este referendo aparezcan las islas del Caribe Oriental para quien no lo sabe las islas del Caribe Oriental Grenada Payata estas islitas que tiene inclusive una asociación la asociación de países del Caribe Oriental vamos a suponer que luego de que Venezuela haga este referendo para reconocer para hacer lo que quieren hacer con el exequivo se tiran un referendo en el Caribe para que las islas del Caribe decidan el referendo si Isla de Aves le pertenece a Venezuela o no y si Isla de Aves puede ser reconocida como isla o no que ha sido un reclamo de ellos histórico léanse los libros de Demetrio Bessner sobre la materia estimado rector Víctor Agualbujas en vez de estar hablando estupideces y haciendo burbujas de saliva cada vez que se queda dormido para decir Sandese si se siente el precedente de un referendo consultivo para dirimir conflictos territoriales por encima de lo que establece la tradición jurídica y la tradición histórica aquí estamos abriendo las puertas que el día de mañana en Colombia aparezca un loco y convoca un referendo para decir si el islote de los monjes le pertenece a Venezuela o le pertenece a Colombia es que hay que usar la cabeza lo que pasa es que ustedes parecen que lo que están usando es las nalgas y los pies las nalgas para sentarse o para ponerlas para que se las pateen y los pies para patear porque de resto no sirve para más nada pero es que esta oposición es falsaria y es prostibulario amigos son falsarios y son prostibularios no sirven para nada son unos buenos para nada malos para todos por esa razón yo he hecho una explicación de lo que los bichos hacen en mi libro fiesta con piñata ajuste de cuenta con la politiquería venezolana ese es mi primer libro se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon si usted se encuentra en Europa y lo quiere autografiado se le envía por correo llámeme llámeme no escríbame a través de mi página Facebook escríbame a través de mi correo escríbame a través de mis redes y si está en Europa se lo hacemos llegar directamente autografiado le ponemos Chávez se murió y no vuelve le ponemos ahí el ese equipo es nuestro el referendo no lo que usted quiera fiesta con piñata ajuste de cuenta con la politiquería venezolana no queda nadie en pie tu asesor Gustavo está perfectamente claro de que hoy en día en los Estados Unidos el mejor momento para comprar una póliza fue ayer el segundo mejor momento es hoy y mañana puede ser demasiado tarde si necesitas revisar lo que tienes como póliza porque no estás seguro de si tienes la cobertura requerida porque a veces estás pagando algo muy bueno pero no tienes la cobertura que requieres llama a tu asesor Gustavo que él te puede asesorar para buscar la mejor cobertura la que te conviene y la que necesitas tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos claro que te asegura que maravilla que maravilla la posada de Cantabria es un maravilla por supuesto que en Somavilla hemos pasado un maravilloso momento hemos vivido unas cosas maravillosas y yo por eso es que le digo a la gente que si estás en España o en cualquier parte del mundo donde te encuentres y quieres conocer España más allá de Madrid más allá de Barcelona más allá de Valencia más allá de los destinos de siempre mira el norte de España tiene unas bellezas y unas maravillas que solamente la gente de la posada de Somavilla te puede ayudar a conocer Cantabria es un maravilla con la posada de Somavilla comunícate con ellos y no pierdas la oportunidad de conocer las maravillas del norte de España con la posada Somavilla y si estás en Barcelona anota esto La Poderosa la lonchería la poderosa nada más en lo que entras sientes el poder del lápiz mongol de la borranata sientes el poder de la malta fría sientes el poder del tequeñón de la cantina de la escuela y sientes el olor de las mejores empanadas de Europa esas empanadas que te recuerdan esas cosas maravillosas que comías en Pampatar te recuerda la empanadita que venía envuelta en la bolsita de papel y que se llenaba de grasa y que uno se la comía tranquilo soplándola y siendo feliz La Poderosa las mejores empanadas las mejores empanadas de Europa se encuentran en La Poderosa por favor si estás en Barcelona no dejes pasar por La Poderosa ese caudal de emociones venezolanas maravillosas con toda la gastronomía que tanto nos guste con el concepto de la lonchería que nos traslada a lo más bonito de nuestra infancia y a lo más bonito de nuestras comidas tradicionales La Poderosa el garapo papelón el café bien servido en la barra los tequeñones los desayunos y por supuesto la calidez de su gente saludos a la gente de La Poderosa si estás en Barcelona es en La Poderosa donde tienes que comer si estás en España tienes que entender que el mejor sistema sanitario como el español que creo que es uno de los mejores sistemas sanitarios sinceramente la salud pública española afortunadamente los socialistas no la han logrado acabar pero hay cosas que no te cubren la sanidad pública y que siempre es necesario estar prevenido con los temas de la edad con los temas de más allá de la salud pública no te dejes sorprender conversa con Ramón Meléndez que te puede ayudar en todo lo que requieres en cuanto a seguros de salud también en España tu asesor de salud tu asesor de seguros en España Ramón Meléndez llámalo ya y tú quieres estar aquí quieres anunciarte quieres estar en este canal en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas anunciando tu producto mira que viene la temporada fuerte viene diciembre época de compra época de consumo época de impulsar tus productos así que comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y no lo dejes para mañana por supuesto que hay espacio para que seas uno de nuestros aliados comerciales anúnciate con nosotros en el correo que ves en pantalla recibirás escríbenos y recibirás una oferta que no podrás rechazar anúnciate con nosotros por supuesto que es posible bueno mira yo pensaba que lo había visto todo yo pensaba que yo lo había visto todo pero se aparece nada más y nada menos hablando de falsario este bicho está a punto de ganarse el premio al falsario del siglo cuando Antonio Ecarriangola creo que es Primo Ecarla o por lo menos tienen el mismo bueno en fin Antonio Ecarriangola cuando ve que hay otros opositores arrastrándose más que él el tipo sale y dice no 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 a mí no me van a ganar yo me arrastro más no 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 a mí nadie me gana en arrastramiento yo me arrastrabo culo más mi presidente aquí voy a arrastrarme y aquí va Antonio Ecarriangola arrastrándose míralo pero que bonito desde esta tribuna no Dios mío no no nos equivocamos usted no es Ecarri Dios mío este es Rosales que susto Rosales se está como derritiendo mírame esta cara Dios mío Rosales debería alquilar esa cara para que todo aquel que necesite pedir un reposo en el trabajo se lo den usted si usted se pone esa cara usted va a pedir reposo por 3 días se lo dan por 15 porque le dicen no usted no tiene remedio Rosales llama a votar en el referendo del exequivo porque Rosales también quiere atención suscribimos el contenido de la plataforma unitaria que llama que llamó a participar en el referendo del próximo domingo ah es que la plataforma las plataformas unitaria cuya candidata es María Corina Machado llamó a participar en el referendo del exequivo wow 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 queremos que la gente participe y opine porque el criterio de los ciudadanos siempre será un valor fundamental en toda democracia diferencias hay nosotros luchamos por ideales y un proyecto de país distinto a los que hoy dirigen los destinos de Venezuela hoy hablo como un dirigente que ha estado en estos 23 años en la trinchera de la oposición al gobierno pero como un hombre de raíz zuliana que reclama lo del Zulia y que defiende lo de Venezuela hoy fijamos una posición en función y en razón de nuestra querida patria la patria con eso nos manipulan con eso acaban con nosotros y por supuesto sale Rosales sale Jimoteo sale esta gente y Carriangola dice no un momento que aquí voy yo cuidado agárrense esta es la última y tienen que ejercerse actos de soberanía ya sobre el territorio asequivo mientras cuyana nos malandrea nosotros andamos con un papelito con pura nota diplomática y dice no vale hasta cuándo mira él está como molesto pero fíjate él está haciendo un show lo interesante es la gente que tiene a los lados fíjate el que está al lado con los ojos creo que es un Yanomami este que está ahí será un Yanomami y el otro de qué etnia será me imagino que ese es un grupo de aborígenes que él tiene ahí me imagino yo y tiene un poco de cubos de medios de comunicación que no existen porque él mismo agarra y él mismo se pone ahí sabes esa es la técnica que él hace él pone una cámara y él tiene todos esos cubos ahí guardados y entonces él graba el video y lo manda para que se lo pongan en las redes en la cosa todavía no sabemos quién le financia esos actos de carrer cuyo padre fue embajador de Guaidó en España pero él no él no tiene nada que ver con eso pero mira el señor cómo actúa este parece se parece a Henry Galúe cuando le pegaba a Hilda Carrero en las Amazonas o en el sol sale para todos mira esto hasta cuándo Guyana nos malandrea cualquiera de nosotros o cualquiera de los dirigentes que estamos aquí nos equivocamos en un Twitter y vamos presos pero aquí hubo un presidente que es de una nación limítrofe que acampó en territorio venezolano hizo una bandera en territorio venezolano y aquí no pasa nada yo quiero que a mí me expliquen de verdad yo quiero que a mí me expliquen con detalle porque el gobierno es tan pasivo con este tema pero va a recibir un mandato usted va a recibir un mandato porque así como estamos nosotros hoy en campaña electoral presidente Maduro para darle el apoyo a cinco preguntas y ratificar nuestra soberanía y ratificar nuestro nacionalismo no nos va a temblar el pulso en hacer valer también el resultado del referéndum porque el territorio de Venezuela se respeta y punto wow oye yo te digo una cosa te digo una cosa estos tipos no les enseñaron estos tipos no les enseñaron los límites que hay que tener a la hora de hacer un discurso un discurso en público es que ellos no les dieron clases de oratoria ellos no les dieron clases de oratoria ellos les dieron clases de actuación entonces usted ve a este señor que en vez de de haber aprendido dotes de orador él se dedicó a ver novelas y entonces está imitando ahí a a Henry Galway y a estos grandes villanos de las telenovelas venezolanas pataqueando la mesa ahí para que digan oye no este hombre de verdad tiene guáramos tiene tanto guáramos que no quiso participar en las primarias falsarias porque si participaba le iba a pasar lo que le pasó a Delsa o a Caleca que bueno sacaron bueno los dejaron borrados y pintados en la pared que significa el carri para la vida usted sale a cualquier calle de Venezuela y le pregunta a un venezolano por una carrina ya va a saber de quien carajo están hablando pero lo importante es que este tipo está haciendo estos señalamientos y todos están haciendo exactamente lo mismo y que es lo que están haciendo están fijando la discusión en si vamos o no vamos al referendo y además de eso si se participa o no se participa en el referendo y la discusión no está allí la discusión está en que el Ezequivo es nuestro y el chavismo no ha hecho en 25 años nada para recuperarlo sino todo lo contrario ha permitido que Guyana otorgue concesiones en el territorio Ezequivo a China fundamentalmente y a todo aquel que se atravese por allí ha impedido que se resuelva la situación a través de la figura del buen oficiante a través de la corte de justicia o a través de cualquier mecanismo bilateral porque uno se pregunta pero caramba si se llevaron también durante todo este tiempo porque los estaban manteniendo dándole el dinero a través de Petrocaribe ¿por qué a través de esas prebendas no lograron convencer a los tipos para que dijeran mira vale cuánto quieres y se acabó ah no los tipos le daban real era para que votaran por ellos en la OEA para que votaran por ellos en el Caricón y para que votaran por ellos en la ONU para conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad para conseguir un puesto en el Consejo de Derechos Humanos para conseguir que no les lanzaran una resolución en contra de algún organismo pero para resolver los problemas de Venezuela no para resolver los problemas de Venezuela no no hay una sola acción real tangible que haya hecho el chavismo en 25 años con respecto al ESEQUIVO que puedan mostrar hicieron una jornada de sedulación de ciudadanos habitantes del ESEQUIVO para darle para ratificar su nacionalidad venezolana pusieron algún puesto de militar en la zona realizaron algún tipo de incursión para combatir la delincuencia que hay en la zona no en todos estos años el chavismo no hizo absolutamente nada por la defensa del ESEQUIVO sino todo lo contrario ahí es donde tiene que estar la discusión porque el ESEQUIVO es nuestro eso no está en discusión no está en discusión si el ESEQUIVO es nuestro o no esta gente no quiere discutir si el ESEQUIVO es nuestro o no y no nos van a poner aquí a plantearse que para que el ESEQUIVO sea nuestro hay que participar en el referendo porque la participación en ese referendo más bien es contraproducente para nuestro reclamo Guiana nos está haciendo un favor al pedir que no hagamos el referendo pero nosotros estamos poniendo un oscuro precedente cuando le sometemos una diferencia una disputa territorial a la realización de un referendo porque entonces aquí cualquiera va a poder vuelvo y lo repito y que pasa si Colombia viene mañana a decirle a preguntarle a los colombianos a hacer un referendo consultivo y preguntarle a los colombianos si el Golfo es de Colombia o de Venezuela si los monjes es de Colombia o de Venezuela o sea aquí estás abriendo una caja de Pandora pero claro como estos huichos son lo que son y estos falsarios hacen el coro bueno terminamos como estamos eso es que yo te digo por eso es que Chávez Chávez debe estar se quemando en el infierno después de toda la maldad que hizo se murió y no vuelve te lo repite Lara Faria Chávez se murió y no vuelve no te deprimas siente alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Lara Faria Chávez está en el infierno Chávez